amor se escucha que hiciste se escucha o no no sin ti voy a ir a tu juan voy a ir y te juro que es tu problema te lo juro siempre en serio pero oye no me grite no se escucha no puse nada en la uesta en pausa ya porque el chat se rie de mi estupidez oye pero y ahora vos no hay boi